Antro, la amenaza, Bastirretro, Benjamín Aguilera, Yaren Lau, Diamantes, Roelillo, Gilpue Yo, tu me dejaste solo y triste, y ahora yo te deje partir Tú me dejaste solo y triste, desde el día que te fuiste Ahora ya no quiero llorar, nena como tú sobrante más Ahora otra a mí me ama, y es la dueña de mi cama, de mi habitación, nena Ya no te quiero más en mi cama, ya Tú me dejaste solo y triste, desde el día que te fuiste Ahora ya no quiero llorar, nena como tú sobrante más Ahora otra a mí me ama, y es la dueña de mi cama, de mi habitación, nena Ya no te quiero más en mi cama, ya Tú eres mi dama, mi obra de arte con ella Además yo puedo olvidarte, tú me griste, me abandonaste Me traicionaste, me lastimaste Y ahora olvidarte lo primero, ya no pienso en ti, pienso en el dinero Lo tuyo sé que fue amor pasajero Y ahora te digo, chao, nos vemos Chao, nos vemos, te fuiste avance Nos miro pa' atrás, voy pa' adelante Ahora mi corazón tiene vacante Y con el anto yo voy pa'lante De la triccionera conmigo no fuiste buena Deja que te diga que ya yo tengo otra nena Tengo una rubia, tengo una morena Tengo pal de gata, ninguna es triccionera Yo era lo que quiera, quédate con tu loquera Que ya no me importa, nena, fuiste pasajera El corazón sana, las heridas siempre cierran Fuera de mi vida, baby, te quedaste afuera Y no sé por qué te fuiste Todo el daño que me hiciste Me dejaste solo y triste Pero tú te lo perdiste Ahora otra está en mi cama Y su cuerpo me reclama Mi corazón prende en llama Quiero que seas mi dama Tú me dejaste solo y triste Desde el día que te fuiste Ahora ya no quiero llorar Nena, como tú sobrante más Ahora otra a mí me ama Y en la dueña de mi cama De mi habitación, nena Ya no te quiero más en mi cama, ya Tú me dejaste solo y triste Desde el día que te fuiste Ahora ya no quiero llorar Nena, como tú sobrante más Te quedaste afuera, nena traicionera Ahora en la disco, pura gata fiera Yo me desenvuelvo, no ando con la pera Digan lo que digan, me llueve la soltera Te quedaste afuera, nena traicionera Ahora en la disco, pura gata fiera Que chingan de pan y no en la colecera Ni frasas de diabla pa' grabar la escena En la ocasión, un saludito pa' un angelito De aquí mi hermanito Va tu saludito, espero verte pronto Pero no le guito Cuídame de cielo, jovencito El rayo McQueen Lamentablemente ya no estás aquí Todo comienzo tiene su fin Te recordaremos, Melo McQueen Tú me dejaste solo y triste Desde el día en que te fuiste Ahora ya no quiero llorar Nena, como tú sobrante más Ahora otra a mí me ama Y es la dueña de mi cama De mi habitación, nena Ya no te quiero más en mi cama ya Tú me dejaste solo y triste Desde el día en que te fuiste Ahora ya no quiero llorar Nena, como tú sobrante más Antro, la amenaza Gerard Low Basti Retro Benjamín Aguilera Un saludo pa' mi amita Joanca Magali Un saludo pa' mi taita El Noni Un saludo pa' mi mami Nati Un saludo pa' Chidi Diamantes Proberio que puede Que me lo puede Ir a lo que yo vi Tú me dejaste solo y triste Y ahora me perdiste Mi corazón eriste Pero yo Benjamín Aguilera Yo Un saludo pa' mi Sangat Y ahora me Shields Un saludo pa' mi Yo Un saludo pa' mi Tudo, pues У Gracias por ver el video